Estamos de vuelta con más información, gracias por continuar con nosotros, por favor presten mucha atención porque tenemos detalles de última hora, porque de manera milagrosa prácticamente rescatan a un niño de tres años que cayó a un cenote, pero que es un cenote se preguntan a muchas personas, es un hoyo directamente que contiene agua en su interior de varios metros de profundidad, este es un cenote y en el cual un niño cayó directamente en el agua. Afortunadamente logró sobrevivir a tiempo, al momento en que los elementos de la 46 compañía se movilizaron hacia la aldea Cebuau, esto sucedió en el municipio de San Pedro Carchá en Alta Verapaz, lograron rescatar con vida afortunadamente a este niño que cae directamente en este cenote de aproximadamente 15 metros, imagínense, 15 metros de profundidad. Pero bueno, ellos utilizaron un equipo especial y se logró extraer a la víctima trasladándolo a la emergencia del hospital general de ese lugar, allí están las imágenes en el momento exacto en que los cuerpos de socorro, sabemos que ellos están debidamente entrenados para cualquier circunstancia y es así como logran realizar este rescate con éxito.